hola a todos bienvenidos de nuevo al canal en el día de hoy os quiero hacer la limpieza de el baño de los niños y quiero darle una vuelta y quiero cambiar totalmente los colores que tengo en este baño algunas cosas voy a seguir utilizando las mismas y otras voy a cambiarlas o voy a coger cositas que tenía por casa algo decoración algunas cestas algunas velas pero quiero quitar este tono así azul que parece que cuando entras sólo veías cortina azul hay algunas cosas que seguiré gastando las mismas porque están los juguetes hay multicolor en los juguetes pero veréis cómo queda la verdad que estoy muy contenta esta semana la dediqué mucho a hacer cambios de muebles de textiles y me ha hecho sentir muy bien y me ha motivado mucho para seguir con la limpieza de mi hogar si eres nuevo o nueva por aquí te invito a que te suscribas me regales tu like si te gustan los vídeos de limpieza organización y vamos a comenzar como veis lo primero que he hecho ha sido quitar las cortinas y en esta botella tengo oxígeno activo lo que pongo es oxígeno activo de la marca la salud desinfectante que en alguna ocasión pues he leído en comentarios con el tema del oxígeno activo si desinfecta si no desinfecta yo compro siempre el oxígeno activo de la marca la salud desinfectante porque como sabéis mis baños muchos tengo cosas pintadas las tazales pues algunos sanitarios y necesito que la alejía no se coma el color así que un oxígeno activo le pongo un par de tampocitos de disiclina azul que es el aire polar es así muy fresquito y perfecto lo que he hecho ha sido pulverizarlo poner un poquito de gel de este azul de vc y con el cepillo he cepillado todo a la bañera como veis con este tipo de accesorios pues cepillo la bañera y seco con una balleta de microfibra con el palito de la mopa estupenda mientras azulejos y mirar cómo brillan y simplemente utilizo el oxígeno activo con agua de ciclín y todos estos utensilios me gustaría más que fuera el palito de la escoba o el de la mopa de estos telescópicos que puedes estirar y encoger así a la hora de manejarte en el baño que es más estrecho mejor pero no lo tengo probablemente cuando se me estropeen estos palos me lo compré telescópico mientras tanto voy a gastar este que tengo porque no voy a comprar algo teniendo por aquí como veis estaba esta bañera tenía mampara y la parte de arriba tenía también la guía para terminar de coger la mampara entonces al estropearse la quitamos pusimos un palo de cortina hemos quitado la parte de arriba pero la guía de abajo no va atornillada va totalmente cogida con silicona y no hay manera de quitarlo y entonces estas guías se me acumula mucho polvo y se me acumulan muchas cosas la guía final acaba filtrando hasta dentro de la bañera así que como normalmente lo mantengo con un bastoncillo de estos del oído pero se me había metido entre los agujeritos así que cogí el gel de vc del del vc el con lejía y lo metí como tiene un pitorrito la botella por todas las guías lo dejé actuar y con el cepillo que utilizo para el vc que se siempre lo desinfectó cuando termino he ido cepillando 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 y se ha quedado esa guía se ha quedado esa guía más blanca que la bañera increíble se ha quedado súper limpita y luego con el grifo de la ducha con una presión pues voy con el trapito pues no se me salga el agua afuera retirando todo el producto para que caiga al interior de la bañera y así poder limpiar la bañera en la bañera estoy utilizando esta valleta que es de microfibra que la que le ha estado utilizando para limpiar la bañera limpiar sobre todo los azulejos y se han quedado la verdad que muy bien por aquí termino de retirar el producto de la lejía que no quiero que se acumule nada ahí porque como esa guía como os he dicho filtra un agujerito dentro de la bañera pues lo que no quiero es que cuando lo vaya a gastar con los niños siga cayendo lejía así que le doy bastante con agua presión para que se caiga toda y no quede nada de lejía en el interior por aquí enjuago muy bien la bañera la valleta para limpiar bien la grifería y que se seque perfecta una vez que termino con la bañera paso al vc y hago lo mismo gel con vc de lejía del carrefour con aroma ecualipto con las escobillas la dejo que repose cepillo muy bien retiro el agua del cubito de la de la escobilla también lo limpio lo desinfectó y lo dejo limpito y voy dejando el oxígeno activo con desinfectante a actuar yo compro la botella azul que pone desinfectante en rojo de la marca la salud de otra manera os lo enseñaré en algún producto exterminado porque la verdad huele distinto limpia muy bien y siempre lo pongo a veces en el cubo la fregona para fregar el suelo y me va genial con la esponja especial para el vc que es esta más rugosa que es la roja primero lo que hago es enjabonar bien todo el baño para hacerme un poquito de espuma que el oxígeno activo no hace espuma siempre pongo un poquito de gel de este de baño azul y lo froto pongo el azul porque el olor del oxígeno activo me como que le pega mejor el gel azul más que el cerezo o algún otro aroma y luego enjuago la valleta que por el otro lado tiene microfibra que es esa esponja y retiro el resto de producto por eso veis que la enjuago muchísimas veces porque si aún el vc me sigue teniendo un poco de humedad un poquito de jabón pues lo voy enjuagando todo para que se quede perfecto así que voy aquí dándole bien en la parte de abajo del pie porque esto es un cambio totalmente al baño y una limpieza en profundidad incluso de los armarios que voy a limpiar por dentro uno de ellos ya lo arreglé anteriormente pero el resto los voy a limpiar porque atrás de la puerta tengo dos ahora voy a hacer lo mismo en el lavabo pero ya cojo otra esponja que son de estas cuadradas son como la del vc pero ya son lisas son recubiertas de algodón son estas esponjas de limpieza que las podéis encontrar en la cajita de descripción tenéis un enlace a amazon y también las puedes encontrar en supermercados o en la sección de baño son esponjas recubiertas de algodón enjabonan muy bien y retiran muy bien el producto te hacen la función de la valleta de microfibra una vez que termino hago lo mismo he pulverizado he dejado actuar y lo que hago es primero enjabonar enjuago muy bien y retiró el producto por aquí tengo este agujerito que acumula suciedad y le he puesto oxígeno activo y mientras ha actuado he ido con un cepillo que yo normalmente los cepillos estos de dientes compro a veces paquetitos de estos baratitos y me dejo uno para la cocina otro para la ropa y otro para utilizarlo pues para alguna zona del baño de algún agujerito en concreto como este así que estoy cepillando muy bien que ahí salió suciedad pese a que se limpian todos los días pues es un huequecito que puede hacer acumulación así que en esta limpieza no nos dejamos ninguna esquina por último limpio el espejo y lo he hecho con el limpia cristales de las tres brujas y un trapito de algodón pulverizo y la verdad que me encanta como deja los cristales he hecho el espejo ya y luego secaré todos los sanitarios con una valleta de algodón y el producto este de cima en que estoy terminando de gastar para utilizar y que brillen los baños y se queden sequitos y aparte gasto el producto porque como voy a sacar cosas y voy a seguir apoyando sé que ya tengo el baño desinfectado y enjabonado pero quiero sacar las cosas de dentro y lo voy a apoyando así que luego lo secaré por si ha caído algo de polvo y luego os enseñaré que me he puesto en una botellita un producto de disyclean que es el mismo que estoy gastando con él acompañando el oxígeno activo para darle ese toque de olorcito y que es esta botella es el de aire polar en la botella pone que es aroma aire polar disyclean multisuperficies pero es especial atrapa polvo así que me lo he puesto en esta botellita con las cantidades que indican en el envase con agua diluido en agua para utilizarlo como tipo multiusos me ha parecido fantástico porque va súper bien y lo estoy probando en las superficies de los muebles y me está gustando mucho el olor y como ya lo estaba gastando mezclado con el oxígeno nativo creo que pues para secar todo el tema de los muebles y limpiar el polvito de los muebles pues que casa muy bien el aroma en este mueble pequeñito tengo siempre puesto pues las colonias los productos que gasto para peinar a los nenes alguna cremita de cara de diario y lo dejo todo limpito y organizado lo veis esta botella con un trapito de algodón si ha caído algo de polvito lo deja genial en el mueble de abajo tengo un par de cajones pequeños y destino para poner los cepillos de los peques y en el otro cajón tengo un neceser con todas las cositas del mayor antes de guardar los peines le quito todos los pelitos que puedan tener y los voy echando la papelera que aún no la ha cambiado porque sé que iba sacando cosas y quería tenerla ahí a mano y cuando terminara pues ya poner bolsita limpia por aquí estoy guardando pues bien todas las cositas del mayor en su neceser pues para que los niños pequeños no le vayan cogiendo su colonia y sus cosas pues siempre se lo guardo en ese neceser y ahí tengo guardado también al fondo algún tapón de la bañera y del lavabo porque en mi casa pues se pierden los tapones y tengo ahí varios comprados guardados pues para que no cuando no tengamos alguno poder encontrarlos y por aquí pues tengo pues algo de reposición de cositas de arpotitas de árbol de té algún parchecito de estos para la boca si tienes algún día un poquito de pupa y bueno este armario como la mitad está barrio está vacío pues utilizo pues cositas que no nos caben en el nuestro y un neceser pues con gasitas y cositas para curar tipo botiquín por aquí estoy intentando poner bien el papel higiénico porque compramos un paquete muy grande y normalmente lo guardamos en este del medio y abajo tengo las toallas y en la otra puerta tengo toallas ya de lavabo y luego organizado porque hay tantos papel higiénico pues que necesito ir repartiendo por los dos baños aquí tenía una bisagra que se me oxidó un poquito así que con el mismo cepillo el oxígeno activo lo pulverice la cepille la cepille y le quedó un poquito tengo que decir que le quedó un poquito que tampoco quería estar más tiempo ahí cepillando tenía no podía estar todo mucho rato pero se quedó muy bien pero yo sé que en la próxima vez que le dé se va a quedar perfecta así que se quedó genial como veis el producto de disciplina aire polar que atrapa el polvo y limpia muy bien y limpia todas las superficies pues con esta valleta he pulverizado toda la parte frontal de las puertas estaba este mueble tiene así como unas pequeñas guías una forma y se acumula el polvo en esas guías así que limpio muy bien incluso el marco de abajo luego cambiaré la valleta para cambiar de mueble porque se humedeció bastante así que para no ir arrastrando la el polvo pues en este mueble ya cogí otra valleta por aquí estoy en la parte del vc en la otra pared y tengo dos muebles este mueble venía con la casa así que pues he intentado adaptarlo de la mejor manera posible y hacerlo más moderno de forma muy sencilla cambiando tiradores y es lo que voy a hacer tengo cuatro tiradores de maderita a juego como los del baño porque el baño antes era totalmente blanco le puse yo ese vinilo de madera para darle un toque un poquito más cálido el mueble hay otro mueble al lado blanco que no es igual pero es el que encontramos para poder ganar espacio de almacenaje y lo pusimos en la parte de atrás colgado por aquí como veis los tiradores de metal que tenía pues han comido muchísimo ya el brillo del mueble e intentó frotarle todo lo posible con oxígeno activo y el cepillo y se quedó bastante bien pero aún le quedó un poquito porque es picadito ya no es luciedad así que con un destornillador voy a poner los nuevos tiradores a los dos muebles aquí en este mueble guardamos toallitas y papel higiénico en la parte de arriba guardo medicamentos de los niños de forma más alta para que no los puedan coger pues gotitas para ojos y cositas así y pongo estas dos cestas que son estas cestas muy básicas de estas del bazar así de mimbre y creo que le quedan muy monas puesto la florecita pero le he puesto un jarroncito que tenía por casa y terminó de limpiar un poquito el polvo al lavabo pero porque he ido apoyando cosas y van cayendo y he puesto también una velita este es el mueble que os comentaba que no encontramos uno igual así que pues este es el que pusimos un básico de estos de baño pero le voy a cambiar el tirador de arriba porque el de abajo sí que encontré uno por casa y ya lo tenía puesto así que este armario guardo colonias champús de los nenes aceites de almendra productos para el pelo para evitar piojitos bastoncillos todo lo que es relacionado para ellos cuando compro alguna promoción de un 3x2 en colonia para los peques o en geles de baño que tengo de nenes pues necesito guardarlos en un armario y en la parte de arriba guardo geles de reposición nuestros así que una vez que termino de los muebles pues voy a cambiar la bolsa de basura y voy a limpiar también la papelera le doy con el trapito que estaba estando para los muebles para que se quede bien la papelera está limpia la cambio muy a menudo pero coge polvo lo único que me faltó aquí en este baño pues es haber cambiado las escobillas que ya os dije que quería cambiar así que en la próxima compra las cambiaré o coger alguna en el bazar por aquí estoy cambiando la cortina es una cortina sencilla es como la otra en azul clasificada pero en un tono beige me ha gustado mucho la calidez que le ha dado al baño cuando encuentre una alfombrilla para para el pie de cuando salen de la ducha de la bañera a mejor me le gusta coger un tono más tierra pero le da un pequeño toque para no tener que cambiar todos los complementos del baño el taburete que tengo de los nenes es azulito en un tono turquesa el cesto de la ropa es blanco y azulito también así que luego lo veréis al final pero puse una cajita arriba del mueble en un tono azulito para guardarlos neceser cuando viajamos para los nenes y que no estuvieran arriba del mueble descubierto cogiendo polvo para poder complementar con el taburete el cesto de la ropa poner pues estos vasos transparentes pero me faltaba algo de color así que luego veréis que vasitos puse de gestos blanquitos pero cambie y puse unos en tonos azulitos y turquesas que los veréis más adelante porque cuando vi la determinación digo le puede quedar mucho mejor y así aprovecho las alfombrillas de la ducha que son tonos azules y la alfombra para los pies para salir de la ducha he limpiado el taburete con el cepillito y oxígeno nativo porque ese taburete tiene unas rayitas y acumulaba suciedad así que voy a poner todas las cositas complementos esponjas alfombrillas todo para poder enseñaros el resultado he puesto una toalla limpia y con un trapito de algodón y el producto de ciman termino de limpiar todos los azulejos del baño incluido la puerta por último voy a coger la fregona y con producto de a sebi aromacían y un poquito de oxígeno activo frego el suelo completamente y os voy a enseñar el resultado espero que os haya motivado mucho a hacer esos pequeños cambios de forma súper rápida y muy baratita con cuatro cosas sencillas os enseño por aquí el resultado os mando un beso muy grande espero que os guste os motive suscribiros al canal si no lo habéis hecho regalarme vuestro like y nos vemos en un próximo vídeo adiós bien hoy si